se cometieron verdaderas atrocidades contra la libertad y contra la vida. Esta mañana, desde Cracovia, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha despachado a gusto con un discurso en apoyo al Estado de Israel, confundiendo a este con una representación mundial del pueblo judío. Un error común si te has tragado la propaganda sionista del Estado que lleva ocupando los territorios palestinos por más de 75 años, ¿sí? Israel. Y si has olvidado que fueron las fuerzas aliadas, junto con Rusia, esos comunistas, quienes liberaron los campos de constitución alemanes. Ayuso ha dicho en Cracovia con respecto al holocausto nazi, no debemos olvidar cómo se perdió la dignidad. Pues es eso lo que parece se le ha olvidado al Estado sionista de Israel con su apartheid para deshumanizar de todas las formas posibles a los y las palestinas. Ayuso cree tener un buen ojo para ver dónde hubo o hay dictadura, pero no mira la región que gobierna donde ejerce unas políticas no precisamente para las minorías o en defensa de los derechos sociales como la vivienda, la salud, la educación o la migración. Cree que sabe distinguir entre la vida y la muerte. Pero no es lo que piensan los familiares de las personas que murieron en las residencias de mayores por falta de atención médica durante los primeros meses de la pandemia. Muertes que aún no se han investigado. Tampoco parece importarle que las ciudades madrileñas pierden a pasos agigantados espacios verdes en nombre del progreso. Se talarán más de mil árboles por las obras del metro, habiendo la ciudadanía propuesto otras alternativas menos dañinas con el medio ambiente, teniendo en cuenta que estamos en el punto del no retorno si no detenemos la crisis climática. Señor Ayuso, ¿no cree que le hace falta dedicarse más tiempo a atender los problemas de la gran mayoría de la ciudadanía madrileña? Que por cierto, sigue saliendo a las calles para exigir el fin del comercio de armas con Israel y que pare ya el genocidio del pueblo palestino, que lleva ya más de 25.000 muertos y más de 7.000 heridos en tres meses de ataque del Estado de Israel. ¿O es que está usted pensando en presentarse a las elecciones europeas? ¿O tal vez iniciando su candidatura presidencial?